Geografía y cartografía de los límites desde 1549 de la Nueva España y la Capitanía General de Guatemala fueron determinantes para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera la controversia constitucional 121-2012, donde decidió quitar territorio de Chiapas y cederlo a Oaxaca. En el comunicado 352 informó que la línea limítrofe que debe regir entre ambas entidades partirá de sur a norte e iniciará en la barra de Tonalá a los 16 grados de latitud norte, en dirección noreste hasta el Cerro del Chilillo, de ahí con dirección noreste hasta el Cerro de la Gineta y de ahí con rumbo al noreste, hasta el Cerro de los Martínez. Para los ejidatarios de 16 comunidades del noreste de Sintalapa, que quedarían del lado oaxaqueño, esta determinación fue arbitraria, pues opinaron que una representación de la Corte debió llegar al sitio a constatar la libre determinación que existe como pueblos indígenas para pertenecer a territorio chiapaneco. Las reacciones sobre la determinación de la Suprema Corte ya cedieron. Los ejidatarios de Calimayor anunciaron que defenderán su territorio y con armas dieron a conocer su movimiento. Ellos siempre han aludido de que el momento que la Corte dicte una sentencia, ellos van a entrar a nuestras comunidades y nos van a echar, nos van a correr y yo creo que ante este hecho no vamos a quedarnos con las manos cruzadas. Estamos ya en alerta, el día de ayer hubo un pronunciamiento. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Los ejidatarios de Calimayorener sur El peinero queita ya tiene una waarin de ayer hubo unrtirado por el